Música Llega unción que llega a ver el pueblo salvaje No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillaba afuera, me va a hacer Es precaución que llega a ver el pueblo salvaje No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillaba afuera, me va a hacer Y hace forma el escándalo Sé que tú andas buscándolo Déjame de las zapasas y levantaron Voy a dejarte mi huella en el pantalón Voy a andar con bandolera Muevelo, síguelo Lo que quieras que pídelo Al menos te suba el líquido Yo no soy timido Ahora abusa el booty Con los colmillos puestos pa' morderte el booty Es medio detección de guapa Sartre Rolly Nosotros la montamos aunque llegue la poli Que canción que llega de los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillaba afuera, me va a hacer Que canción que llega de los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillaba afuera, me va a hacer Recuerda que soy una piedra pesa Recuerda que soy una piedra pesa por naturaleza Suelto buscando una presa Recuerda que soy cumbia, fiela o naturaleza Con malas intenciones, ¿qué? No te ilusiones, ¿qué? Así es el juego, tú me entiendes ¿Cómo te gustan los problemas, qué? Si lo buscas te quemas Porque yo tengo el fuego que se prende Porque yo tengo el fuego que se prende Si lo buscas te quemas, ¿qué? Como te gustan los problemas Así es el juego, tú me entiendes No te ilusiones, ¿qué? Mingo con malas intenciones, ¿qué? La ilusión que llega a los perros salvajes No nos compren de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Recaución que llega a los perros salvajes No nos compren de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Mingo con tu debilidad ¿Cómo te preparas envolverte? Si no estoy mañana tal vez Pero tú si no voy a tenerte Tengo una capacidad De que me hables a atenderte Cuando se lo recaya en tu mente Que ya no se puede tenerme Es un secreto De tu mirada y de mí un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y de mí un presentimiento Como un ángel que me decía Era cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Como un mente de pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto De tu mirada y de mí un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y de mí un presentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que se va por dentro Y te sincara haciendo lo lento Mientras me deleito aprovecho el momento Mami, mami Ver una Barbie Muñeca princesa y no es de madre Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tú pierdes que no completa De pala sensual así te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Ver una Barbie Muñeca princesa y no es de madre Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tú pierdes que no completa De pala sensual así te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Es un secreto Yo, de tu mirada y lo mío Me sentiré Como un ángel que me des Yo sé que tus padres No te quieren conmigo No sé si será por mi tatuario La forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo Quiero temer de ser Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por la apariencia Que no se deje llevar por la apariencia Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Se ve que estamos juntos Se hace bueno el momento No me quieren contigo Porque nadie sabe lo que por ti siento Como seis de calle dicen que yo no soy fiel Te demostro que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que nos vaya a ver Y ni que comenta cuando nos compromete Dile que tú me quieres Solo estás mintiendo cuando quien de mi le dice Si no le contesto Si no le contesto Si no le contesto Si no le contesto se desespera Fiel aquí como tú estoy haciéndolo Verasí ya... Ea, 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 como tu mente maquinea, cuando venga mía estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Ay, no le contestes, se desespera, piensa que como te voy haciéndolo de la silla, ea, 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 como tu mente maquinea, cuando venga mía estoy mujer, no quiero más pelea. Yo no estoy mejor, te sentía bien segura, bien segura, que mi amor se te olvidó, que nadie te anda en su corazón. Háganme vida, amor, y no tengo, en el cuerpo que me temí. Ya no hay chocolate, ni carta, ni flores, confiarte, I'm sorry, yo no lo mate, mucho tiempo darte, no lo utilizaste, solo me quería con un cuate, dime lo que guste. Aquí tengo otra gata, eso no tengo que ver, no tengo que ver, no tengo que ver, solo además de sex, que ahora no tiene el ex. Si no le contestes, se desespera, piensa que como te voy haciéndolo de la silla, ea, 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 ea. Como tu mente maquinea, cuando venga mía estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea. No le contestes, se desespera, piensa que como te voy haciéndolo de la silla, ea, 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 ea. Como tu mente maquinea, cuando venga mía estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Y yo le dije que te iba a volver pa' atrás, que nadie como yo de ti te iba a tratar, yo estaba seguro que no estabas equivocada, pero tu decidiste por la vida volar. Y vuela, 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 si quieres probar, dale prueba, si no vale la pena, mejor que se muera, que yo sigo tranquilo gozando de la buena. A mí tú no me vengas a montarle esa escena, a mí tú no me vengas con puertitos de novela. Sabes que por ti yo hacía lo que fuera, de lo que tú tenías no querían otra chola. Y no le contesto, se desespera, piensa que como te voy haciéndolo de la silla, ea, 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 ea. Como tu mente maquinea, cuando venga mía estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Y no le contesto, se desespera, piensa que como te voy haciéndolo de la silla, ea, 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 ea. Ya sé, donde se escribe la historia, baby, nasty, ganglion, y azo, rapón, y azo, flow, para luto, Kaisa, azo, azo, azo. Llegamos a la disco, escúchame que todo está encendido, mujeres más lágrimas que eso es mío, un par de blanco en el gris vicio. A ver, ya estamos a ver la disco, una montaña como bien la disco, es que ya hay fin, mucha falta, mucho disco, es que como más como que salga visto. Llegamos a ver los verdes, siendo bien elegante, la disco se descarte, ese cuarto brilla en los diamantes. Sé que quieren fuego, la chamaca, se pone bien demoniaca, si nos ven cantando, paga junto a daddy. Vamos a empezar y vamos a romper la tinta, la que pilla emisionada, remuniendo la conmigo. Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos juntos, nacimos pa' la tinta y nos quedamos juntos. La tinta quieren el tiempo pa' que le te conto, y si te guiñeca y azo, pues te pasa vuelto. La tinta quieren el tiempo pa' que le te conto, y si te guiñeca y azo, pues te pasa vuelto. Seguí, seguí, la tinta, la tinta tiene fuego, y tú bien sabes que ya hay un rotito a fuego. Seguí, la tinta tiene fuego, voy partera, mami, y después lo pego. Mira, King, 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 King. Siempre activo, no me gustan las pali, con un poco más puro que el perito de Cali. Ya no me cabe a otro de yo más en el pasaporte, la pala es el dinero pa' mi es un devorte sin corte. Le damos duro al que se ponga tu el pebroneta, su patra, marchillazo y golpe. Y estamos durados, nos jucamos, contamos un par de miles mientras vacilamos. Muy fuerte, son, sí, hombre, sin ir al jean, repartiendo reggaeton de Puerto Rico a Pepeín. que estoy mal, no sé qué están mal informando, tú no ves la odia que yo ando, tú no ves la pendeja que me estoy retrasando, tú te lo imaginas, pero no sabes lo que estamos facturando. No, no hay luna, no hay salida, ya te vas a hacer. A mí, no hay sensuales, ya quedamos todos pa' ir. Entra, tú como el adicto y yo que el mundo sabe quién llegó. Muy rápido. Todas las que están vienen y se pegan, ya sabes quiénes son. Llegamos a la disco, otra vez que no estás encendido, mujeres más arriba que son míos, un par de planes y mi visío. Estamos a la disco, porque allá estamos moviendo a disco, quien ya el mundo habla mucho chiste, pero estamos a la disco. Viví en un patricio, barro de la discoteca, yo busco una lobita con el cuerpo de alentio, y como baila, tú haces que me calientas, me siento un beso que me examen, ¡Gracias! 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 Cuando el antico estaba prendido el ambiente, ese es mi único recuerdo, está donde tuve consciente. Acababa la botella y de camino estaba enía, ya iba al fin, me estaba hablando y no sabía lo que decía. Creo que nos presentaron, no lo sé todavía, que no recuerdo tu nombre, mala suerte es la mía. Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. No, 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 no. Lo que tienes, no te avisas lo que detienes, este choque que lo detienes aunque nos tire la ley. Salta Gemini, rebelde, leosal, hasta que se mueve, tú sabes que tengo un verde, no perdamos este break. El temor que duro te pega, si es que pega, yo sé que así te lo viste. El choque es eléctrico, magnético, de río cibernético Acabezándote, yo acabezándome Me dice que pasa a ti, eso lo quiero ver Que pasa cuando te pego duro contra la pared Se produce el intacto, baby Wind it up, just wind it up, just wind it up, just wind it Wind you up, just wind you up, just wind you up And you wind it It's about to go down, mama So why you break it down, mama Do it, I like the way you do it I like the way you do it Give it all you got, shorty, make it impact, oh Give it all you got, shorty, make it impact, oh Give it all you got, mama Give it all you got, mama Give it all you got, mama Make it impact, oh Give it all you got, shorty, make it impact, oh Give it all you got, shorty, make it impact, oh Give it all you got, mama Give it all you got, mama Give it all you got, mama Make it impact, oh No me vuelvas a llamar, esta voz del celular Que lo tóxico que es, se volvió perjudicia Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques Que lo tóxico que es, no te quiero ver más Llegué pa'l party, saca la botella La que te quería, no sé qué desea Te dejé en review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo te esperando en el hotel Y el tercero lo ponemos esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 o de té No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 o de té No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular Que lo tóxico que es, se volvió perjudicia Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques Que lo tóxico que es, no te quiero ver más Hay todo momento, tus ganas te volví Murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena, tú que conorrea Pregándome así Ya te dedo, patalo y yo pa' quito No ni no las creo Que se calma todo lo que se atraviesa Ya lo tuve un cuero No digas te quiero, no sé si yo te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no fue salir Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular Que lo tóxico que es, se volvió perjudicia Tres de la mañana me dice que estás dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entero Y conmigo tú te ves mejor Y en mi carro 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 tú te ves mejor Eres muy bonita pa' llorar por él Y no merece que seas fiel Y en mi carro tú te ves mejor Y en mi carro tú te ves mejor Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes Esa nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entero Y conmigo tú te ves mejor Y en mi carro tú te ves mejor Y en mi carro tú te ves mejor Y en mi carro tú te ves mejor Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que no merece que seas fiel No merece que seas fiel Y tampoco tu piel Llencaste De momento vi que todo se miraba Me fijé y fue que yo te vi Vi como me miraste y sonreíste Dejaste tu perfume en mi camisa Cuando pasaste deprisa Bien cerca de mí Y te reconocí Y yo no sé Si tú te acuerdas de mí Yo soy aquel que contigo bailó ¿Dónde fuiste? Que no supe de ti Desde aquel beso que me diste Te confieso que de aquel encuentro nunca olvidé Cada paso conservé En mi mente lo grabé El aroma de tu piel Tu beso sabor a miel El perfume que dejaste Es en mi ropa conservé En mis pensamientos Quise volverte a ver Pa' seguir lo que aquel día comenzó Y no perdí el Tiempo ni retroceder Poseer y retener Conceder lo necesario Para el anochecer Un horario de placer Sin límite de que hacer Lo que hacer lo que hacer Lo que tanto yo deseo Hacerlo hasta fallecer El momento es proceder Y a lo privado acceder Y yo no sé Si tú te acuerdas de mí Si yo soy aquel que contigo bailó ¿Dónde fuiste? Que no supe de ti Desde aquel beso que me diste Alfe te estoy viendo lo que estaba sucediendo Tú me estabas seduciendo Vienlo con los dos bebiendo Ya yo plané iba haciendo Por lo que iba entendiendo Más cuando escuché a tu amiga Decí llévatelo y comételo Cuando fui yo sincero Y te dije lo que quiero Si rodeo falta meo Comenzó el sobeteo No me apogeo este sateo Llevadero aventurero Desespero que no llegan A parar el viejo suqueo Sería interesante Que fueras mi amante Un juego excitante Yo atrás y tú adelante Pa' donde te fuiste Desapareciste No sé que me hiciste Pero me envolviste Llegaste Llegaste De momento vi que todo te miraba Me fijé y esperé Que yo te vi De como me miraste Si sonreíste Llegaste Tu perfume en mi camisa Cuando pasaste de prisa Cuando pasaste de prisa Bien cerca de mi Y te reconocí Hey Pina Hey Pina Tú lo sabes Plan B Plan B Plan B Plan B Plan B En el sonido fino con el hey En la costura Durán de coach En la costura En la costura Durán de coach En la costura En la costura Que tú vives No soy un santo Pero somos compatibles No toco con los ojos Y ni dos con la mano Quieres que sea bueno Si me conociste malo Del tirano trapo Evalúa el trato Una vida es capo Un placer a cada rato Dime mi amor Dime mi amor Que va a hacer conmigo Si tu distancia es un adiós Olvidarme será tu castigo Y recuerda como está hacia el amor A tu casa fui a buscarte Pero no pude encontrarte Porque ya no me deja perder Porque ya no Porque ya no Porque ya no Me distinguele a la cizaído Y tú que me echas al olvido Y yo no dejo de extrañarte Si tu también me extrañas Porque te engañas Si yo se que brisa de mi Cuando te bañas Ponerme la cizaña Que tu viaje empañan Tus amiguitos y amiguitas No se lan cuando vamos pa' la cabaña A beber champaña Y me la foto ya solamente le daña Cuando bien que te acompaña Se activa la piraña Me monta la campaña De odio y mis araña Si que por el amor se sufre Y que con exceso me muerdo Yo que he tenido a muchas Pero al final siempre me dejo Y tantas princesas bonitas en la calle Que casi yo no me contengo Y ya reconozco que soy insaciable Que siempre quiero más de lo que tengo A tu casa fui a buscarme Pero no pude siempre traer Porque ya no me deja perder Porque ya no porque ya no porque ya no Me dicen dale alas y caído Y por que me he echado el olvido Y yo no dejo de extrañarte Los fans sex Chechimaldi plan B El dúo de sex Lo unico Durante el coach Dinarreco Oye por encima de las expectativas Y la muerte sufre Los fans sex Los fans sex Los pequeñitos amullar La sopa de ti El remix Mano Dirty boy Rambo Y allí full life baby Y no se tu Como que te conozco Fui las ciudades Me dicen que te visto antes Y entonces me fui Navegando en contra del tiempo Buscando quien eras Ningun recuerdo Ni un minuto De la noche aquella Y a lo mejor tu piensas que yo soy Un loco que se acuesta con cualquiera Tú y yo somos iguales desde hoy Te extraño con historia pasajera Siempre viajando por el mundo Me la paso yo Y no es que yo quiera ofenderte Baby La muerte pa' recordarte ời Na, 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 na La muerte pa' recordarte Na, 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 na La muerte pa' recordarte Na, 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 na Na, 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 na Namo la pa' recordarte Na, 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 na Oh, 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 oh! Tú eres la amiga aquella de Juliet y de Rosana Marón Ojo presenté en este cumpleaños de semana Que era aquel que te miraba Niño que te desejaba Y tú tan solo una niña Inesperimentada Pero al pasar la noche Y los tragos aumentaba Mientras todo disfrutaba Tú conmigo te tapabas Nada me acuerdo Tú repitiendo que te buscaba A su cara Por si tu padre Te buscaba para un beso Tú fuimos lejos de la casa Te di mi número Pero no recibí llamada Tú que era mi muñequita Y me costó enamorarte Con darte peluchito Y al cine acompañarte Mano por yo la escuela Y por la cordia de abracearte Llamarte todas las noches Siempre antes de agotarte Ahora te pintaste el pelo Y viste cómo te agrapar Te cambiaste tus amigos Y tu manera de expresar Ni tu sonrisa Ni tu gesto Ni tu forma de mirar Ni son cosas que la vida A ti no podió cambiar Pero todavía te deseo No pierdes si lo intentas Es que mi memoria no se acuerda Que es el amor de este niño Podemos disfrutarlo Ahora que somos adultos Ya no me dejamos y vamos a ser loco La gente está diciendo que no se acabe el mundo Salte de buscarte y nunca supe de ti No sé qué pasó No tuve suerte que no ven Perdónate el pasar No me acuerdo de ti Eres toda una mujer Baby ha pasado mucho tiempo Cerca mía Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder desigurar Si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre es todo lo que pudo pasar ¿Qué me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté buscar? Es un placer volverte a ver Cuando te miré pensé si eso no es Estás bonita, estás hermosa Y olorosa ¿Y quién diría que iba a encontrar otra vez? Yo todo un hombre y tú toda una mujer Quiero probar lo que nunca termine mezcándome Yo te reconozco Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar ¿Qué ganas tengo de buscarte? Y de volverte a besar Por más que trates de alejarte Baby hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Sea valiente bebé Escápate conmigo esta noche bebé Me quiero comer Me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calienta la escoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Donde no haya desvigo Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Que yo quiero un compumán Tu rica desnudez Este es el sudor de tu piel Este es el que yo quiero probar Y yo quiero un poco más Tu rica desnudez Este es el sudor de tu piel Este es el que yo quiero probar Mi mente descontrola Y si la llamo ya me dice que la busque Que esta sola de nuevo el tiempo Pero haciendo no se demora Si le fallo que tranquilo Porque no se enamora tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Estoy en tu casa Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Te va a encantar Tú sabes que contigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Si solo somos tu y yo Y se te eriza la piel Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Ella hace todo por seducirme Y yo voy y voy y voy y voy haciendo lo que ella me pide Y yo voy y voy y voy y voy Yo hoy voy y voy y voy y voy No hagan que yo me rebelé, que ya nada le duele, que ya bien rico huele, dame esa semilla para que el café se cuere. Que nadie me la huele, no hagan que yo me rebelé, que ya nada le duele, que ya bien rico huele, dame esa semilla para que el café se cuere. Vamos a hacer la cosa, vamos allá, vamos allá, si esto te motiva voy para allá, voy para allá, no es un crimen darle hasta el suelo, es que esta noche es hasta que se rompa el cuero. Motivando para allá, para allá, presento que la disco está allá, lo está allá, la tocando todo pa'l suelo, es que esta noche es hasta que se rompa el cuero. Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, 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 fue la que siempre quise y yo voy, 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 con ella no es un crimen y yo voy, voy. Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, 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 fue la que siempre quise y yo voy, 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 voy. Hoy con ella no es un crimen y yo voy, 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 voy. Dándole hasta abajo, tú eres candela, quiero sacudirte la arena, la arena. Motivando palayar, palayar, presento que la disco estallada, estallada, tumbando todo pa'l suelo, de esta noche, hasta que se pierda el suelo. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina y me da la pista, penteame lo que sea, I like you pum pum girl. Y a mí que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dan, 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 debollarte mami, ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un dedito, tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality, vivete la película azotando en mi gravity. Quítale y pone la regla, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina y me da la pista, penteame lo que sea, I like you pum pum girl. Tú tienes candela y yo tengo la abuela, llama 9-11, se está quemando la suela, me daña cuando la palita esa me la modela. Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party, muestra esa tunga, tiene ese party, tira tus pasos, no, no, no pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que lancen. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina y me da la pista, penteame lo que sea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum 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 girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo no sé de la misión me hago blam, I like you pum pum damn. Take the money see, se de la misión me stop somebody down the lane, I like you pum pum damn. Informer, ya no se de de mis no me hago blam Aleky boom boom dam Take de manna se se de de mis no me stabs somber down the lane Aleky boom boom dam Informer, ya no se de de mis no me hago blam Aleky boom boom dam Take de manna se se de de mis no me stabs somber down the lane Aleky boom boom dam Please hang on me, no homie, no de blow down me door Bring me a car through to my window So de put me in the back de car at the station From that point I'm a raise my destination Where the destination is raising out of east attention Where them loo down me points, loo got me bottom So informer, ya no se de de mis no me hago blam Aleky boom boom dam Take de manna se se de de mis no me stabs somber down the lane Aleky boom boom dam Informer, ya no se de de mis no me hago blam Aleky boom boom dam Take de manna se se de de mis no me stabs somber down the lane Aleky boom boom dam ¡Ey! 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 ¡Ey Los bachiturros tiran paso, esta noche lo comieron, levanten los brazos, los bachiturros tiran paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad. De noche salimos para el baile, mujeres discotecas, bailoteo, la mujeres se dejan envolver, el ritmo de moda atrevido, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso. Superbacabo, superbacabo Y ahora Sueño el rototón Sueño el rototón Encontré la solución Al problema de la restaca Me mantengo en la joda borracho Hasta las seis de la mañana Es cuando brinda el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los peves Me está vino y porquería Superbacabo, superbacabo Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Correo al chif Superbacabo, superbacabo Encontré la solución Al problema de la restaca Me mantengo en la joda borracho Hasta las seis de la mañana Es cuando brinda el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los peves Me está vino y porquería Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina A mi negra la quiero yo Con todo el corazón Siento cariño tu beso Si se me olvida que somos dos Siento cariño tu beso Si se me olvida que somos dos Baila negra linda Siento tu caricia Te abrazo mi vida Y esto no termina Hey 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! El que quiera un vino en cartón Y las manitos de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí ¡Supermercado! ¡Supermercado! ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Que tengo yo! ¡Que levante la mano como yo! El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y ahora... ¡Suena el rumbo en cartón! ¡Suena el rumbo en cartón! ¡Que levante la mano y te quiera tomar! ¡Que la caja de vino va a empezar a pasar! ¡Correo aquí! ¡Si me lo opinas, este es el remix! La conocí porque me pilló una foto Y un vídeo cambiamos Nunca nos contactamos Hasta que tarde en la noche Y un día me llamo De ella comenzó hablándome Que lleva tiempo ya sin novio Tu tema me brinco pa' otro Y no hace chulo con quien me ¡Es fanática de los sensual! ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Ella tiene una foto mía! ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Que tengo yo! ¡Que calor! ¡Ella tiene una foto mía! El que quiera un vino en cartón ¡El que quiera un vino en cartón! Dímelo Pina, este es el remix La conocí porque me pidió una foto Número intercambiamos Nunca nos contactamos Hasta que tarde en la noche un día me llamó De ella comenzó hablándome Que lleva tiempo ya sin novio Dos demás me brincó pa' otro Y no se pudo contener Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Oye mami ya no habremos por teléfono Dime dónde encontremos No tengo ganas de hacer de mi mujer Esta noche soltémonos Yo sé que tú quieres placer Tu cuerpo lo pide también Solo pide lo que tú quieres Y eso es lo que vas a tener Oye mami tú me excitas a mí Con una sola palabra Me dice llega a la casa Y yo le llego en menos de nada Buscando que te den duro Disculpa suelo muy dudo Aguanta lo que te tengo Frente el luz no quiero en locura Cada vez que hablamos Me dice que quiere verme Loca por conocerme Solo piensa en ese día Ver mi fotografía Es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene Dime quién no le daría Llama de madrugada Tan caliente como siempre Me habla de una manera Que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa Cuando me tenga de frente Es que al igual que ella También pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasar su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Lo que le gusta cuando ella me llama Cuando me habla a través de la cama Pone voz de deseo Hasta me echa pierdo Que su fantasía era culpa y la mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa De vamos De eso se amanezco un día De como lo prefería Comprar un pis y tía Hasta que en su juego me envolvía Fanática de lo sexual Tengo lo que tú quieres Dime si necesitas No quito por quitarte la ropita Si te ves bonita Yo sé que no eres santita Nan Fanática de lo sexual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Yo yo Y siénteme Y siénteme Cómo Tati Lucha el crimen Y no Tati Igual Tati Vamos a decir Como dice Hasta que te vayas Dime un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual a lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale mambo Sé que me dice que el amor existe Y yo podré hacer lo que sea Y cambiar el vino y quédate conmigo Porque no somos tu líder Tu amor a la noticia, fortalece la confianza Termina siendo un odysa Hacia la razón, pero mi corazón Y tus recuerdos me están matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo armando Hasta la muerte aquí está esperando ¡Trabil! 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 Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual a lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? A ver con el hombre que viene el espejo Me dijo deja que vuelve Me dijo deja que vueles y se vaya lejos Si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Sigue mi sabio consejo Y tus recuerdos me están matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual a lo que te perdí Ni si no te voy a olvidar Ni si no te voy a olvidar ¡Suscríbete al canal! 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 La Gerencia La Gerencia La Gerencia La Gerencia La Gerencia La Gerencia